y por qué no lo grabas tú y así lo dejas en el video con esa clima fácil nada más, toma ya está grabando, porque está a punto ya está grabando, dice grabar y se supone que va a bajar porque lo escuché ahora y por eso digo que estoy ahí mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira no, mira mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira ¡Vámonos!